Buenas, buenas, soy Chris y Joker, nunca en el video de Batman Origins, y en el día de hoy continuamos desde donde lo dejamos en la episodio anterior, episodio en el cual estuvimos avanzando bastante, nos enfrentamos a Deathstroke, hicimos un montón de cosas, y en el día de hoy tenemos que continuar avanzando con lo que viene siendo la historia principal, y para ello tenemos que despejar esta estación de policías para poder acceder a su red. Esto va a estar muy complicado porque ya vemos que todos tienen armas, y eso se traduce en que hay que hacerlo en sigilo. Pero sí o sí, porque si no básicamente nos pegan dos tiros y estamos fritos, literalmente, porque a ver, las armas están muy muy OP en el juego, así que de momento lo ideal me parece que sería ir colgándome por algunos lugares altos, porque si no ya me veo en los problemas que podemos tener. No quiero luchar contra ellos per se, o sea estando de cara, porque puede ser un problema gigante si me llegan a ver y me liquidan a disparos. Podemos hacer esto de la buena forma, que es en sigilo, o arriesgarnos, y yo prefiero ir a lo seguro de momento. Perfecto, vamos por ahí, a ver si puedo llegar a él antes de que me vea el otro. Ahí está, perfecto, eliminación sigilosa, y me queda ese señor de ahí, que lo haremos desde acá arriba. Así que subimos, perfectísimo. Y hay que esperar a que se muevan un pelín, porque estos me pueden ver y no es la idea. A ver, es que claro, me gustaría enfrentarme a ellos, pero no es lo ideal. Podríamos tratar de utilizar un detonador de conmoción, pero es que aún no hace falta porque estamos tranquilísimos. Estamos tranquilísimos. Voy a subirme, a ver si puedo hacer a este en sigilo, estaría muy bien. Aunque creo que los otros me van a ver. Estoy un poco jugándomela. Perfecto, vamos ahí. No me ven. No, no me ven. Excelente. Y me quedaría este señor de ahí abajo. Vamos a ver, tiene que estar por acá. Está viendo justo para esta zona. Eso puede ser un problema. A ver, se da la vuelta. Bajamos y lo liquidamos en silencio. Perfecto. Y me quedan esos dos de ahí. Si dejo inhabilitado a uno, esto va a ser sencillo. Vamos ahí. No me ven en teoría. No, perfecto. Vamos a tirar el detonador de conmoción, que tiene que estar ahí. Perfecto. No me ve nadie. Y ahora tiramos nuestro perdigón de humo. Y ahí no me van a ver. ¿Verdad? Perfecto. Lo liquidamos. Uno, dos, tres. Lo liquidamos en el suelo. Me quedaría este señor de ahí, que lo vamos a hacer de esta forma. Cuidado, cuidado. Me va a ver, me va a ver, me va a ver. No, no lo hizo. Perfecto. Salió excelente a la primera. ¿Quién lo diría? Ahora sí, abrimos puerta. Perfectísimo. Y continuamos con la historia principal. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pequeña pantalla de carga. Excelente. Y ahora sí estamos en la comisaría. El departamento de policías de Ciudad Gótica. Vamos por acá. Esto está cerrado. Uy, pero esto se puede romper. Excelente. Vamos a darle ahí. Dije, vamos a darle ahí. Perfecto. Ponemos un poquito de gel. Y lo detonamos. Hecho. ¿Oír qué? ¿Otra tubería? Estamos sobre el ascensor, cuidado. No va a ser fácil, pero para acceder a la base de datos federal y averiguar qué pasó en las Lazy Towers, tendré que encontrar los servidores sin que me vean. Me encanta cómo habla Batman sin hablar. Ok, tengo que acceder a los servidores sin que me vean. Por acá me imagino que se puede hacer. Perfecto. Hay una pequeña trampilla. Vamos a usarla. Gordon está hablando, el comisionado Gordon. Vamos a ver. Abrimos. Y ahora sí, pasamos. Por favor que no me vean que el sigilo no es mi fuerte. A ver, están en una reunión al parecer, ¿no? Uy, uy, uy. Acá hay enemigo. Eliminamos. En sigilo, perfecto. Lo mandamos a volar, literalmente. Señor, son empleados públicos. Son corruptos hasta la médula y están en mi camino. Piense mejor ese enfoque, señor. Tal vez termine necesitando su ayuda. Su objetivo son los servidores del DPCG. Los marqué en el mapa. Habrán visto un pequeño corte, más que nada porque mis perritos de verdad se ponen como locos a ladrar a veces. Y de momento vamos a ver cómo puedo hacer para que no me vean estos señores. No veo ningún tipo de nada. Como que no se dan cuenta de que estoy acá, ¿no? Abrimos puerta. Asegura la zona. Pero me decían que en sigilo. Vamos a ver. Vamos, cuidado. Ah. Es que yo estaba esperando hacer esto en sigilo para que se vean a la idea. Vamos ahí, vamos ahí. Cuidado ahí. Perfecto. Otro más. Otro más. Esperamos ahí. No quiero ser tan frenético, más que nada, porque no compensa tanto la velocidad, sino la precisión con la que golpeamos. Perfecto. No tomo malas decisiones, loco. Le damos ahí. Y a este lo liquidamos. Perfecto. Y a este de acá le damos así. Y liquidado. Perfecto. Como que era parte del plan tener que liquidarlos, ¿no? Ahora con esto podemos abrir puertas. Esta de acá está cerrada, imagino. Claro, porque no tiene suministro. El secuenciador criptográfico no me va a servir para estas puertas. Debo encontrar otra manera. Ok. No podemos utilizar nuestros artilugios, pero sí podemos utilizar la batigarra. Perfecto. Le damos ahí, jalamos y volvemos por las ventilaciones. Perfecto. Subimos. Perfectísimo. Y a ver con qué nos encontramos. Estamos en la policía. Cuidadito con eso. No tengo nada que hacer frente a tantos hombres armados. Puedo usar el garfio de Deathstroke para pasar sobre ellos sin que me vean. Ok. No sé por qué sale así. Le damos ahí. Pulso y sigilo. Cuidado. 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 Paemos en silencio. Si no tengo cuidado, el guardia alertará a los demás. Este de acá, imagino, ¿no? Eliminación en sigilo. Que no me vea. Ok. Y por ahí no se puede pasar. Ya lo sabemos. Ahora sí, utilizamos el secuenciador criptográfico. Perfecto. Hackeamos acá. A ver si tenemos los códigos. Parece que sí. Y hay nivel de seguridad alto, ¿eh? Proteger y servir. Perfecto. A la primera. Abrimos la puerta. Uy. Y acá hay más enemigos. No me puedo poner más arriba. Uy. Estamos escuchando, ¿eh? Para lanzar el... Uy. Hay que lanzar el extintor. Ok. Fijamos. Estamos. Ok. ¿Podemos luchar? ¿O todavía no? Le damos a este. Tiene conmoción. Adiós. Uno menos. Hay que luchar. Cuidado que no vayan a alertar a nadie. Ahí va. Uno menos. Cuidadito. 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 Ah, podría haberlo evitado a eso. Vamos ahí. Vamos ahí. Otro menos. Otro menos. Cuidado ahí. Hacemos la esquiva perfecta. Uno. Ah, casi. Vamos ahí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hacemos el séptimo. Siete. Ocho. Perfecto. Y ya con esto le quedamos estos dos. No estará en mi informe. Vamos, vamos. Hecho. Perfectísimo. Y ahora sí que sí. Uy, pensé que estaban alertando al resto. Pasamos. Uy, está cerrado esto. Todas las puertas están cerradas. Me extraña bastante. No hay ninguna ventilación. A simple vista. Pero acá tenemos otra puerta. A lo mejor. Perfecto. Acá sí podemos entrar. En torno de cámaras. Uy, este es el que tiramos. Eliminamos. Ah, labios sueltos. Vamos a liquidarlo. Interrogamos. Habla. O no irás a ningún lado. Nunca más. Tendrás que rendir cuentas por tirarme del techo, colega. Ya te digo yo. No. Eres tú quien me va a decir. ¿Cómo funciona este disruptor? Habla con esos cerdos. Lo tienen en el depósito de pruebas. ¿Qué tal si damos un paseo hasta el techo? Bien. Bien. Tú ganas. Es para anular armas y cerraduras electrónicas. Bien. Ahora. Deja que me vaya. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Uy. No hay que dejarlo ir. Ok. Leblanc o labios sueltos. Perfecto. Me imagino que ya podemos salir. Sabemos que hace el disruptor. Que básicamente deja las puertas sin funcionar. No tenemos ningún disruptor nosotros. Pero en teoría podríamos salir, ¿no? No. Puerta cerrada. Por acá no hay más camino. Y por ahí ya pasamos en teoría. Pero no entiendo. Hay que salir. Accede a los servidores. Por acá. Pasamos. No. Cerrado. Hay veces que no termino de entender qué es lo que quiere el juego de nosotros, ¿eh? Sala de conferencias. A lo mejor es esta puerta que tenemos cerrada nosotros. Ahí no se puede acceder. Puerta cerrada. No estaría entendiendo qué pasó ahí. Vamos a ver. Abrimos. A lo mejor me estoy dejando algo en la oficina donde estaba labios sueltos. Fuera de servicio. El ascensor. Área restringida. Vamos acá. Abrimos. Hay algo que me estoy dejando. Hay un... Uno de estos botones. De enigma. Ah, acá había una puerta. No la vi. Mala mía, mala mía. Dimisión SWAT. Son todos hombres armados. Hay que evitarlo, ¿no? Clish. Parece que hay que luchar, ¿eh? Ok. Eso lo podemos hacer. Fijar objetivo. Y le tiramos ahí. Hecho. Explotan todos. Y tiramos uno de estos conmocionadores. ¿No? Me parece el ideal. Y ahora sí que sí. Tiramos esto. No me van a poder ver. Volamos. Y a luchar. A este le hacemos así. Y empezamos a darle. Empezamos, empezamos, empezamos. Cuidado ahí. Cuidado. Cuidado ahí con los dos. Wow. Casi. Y a este le damos. Perfectísimo. Y va queriendo ahí, ¿eh? Vamos. Perfecto. Ahora sí con este señor. Limpiamos ahí. Ahora ahí también. Wow. Wow. Otro más. Ah, casi. Vamos. Vamos. Wow. Cuidado ahí. Otro más. Lo estamos haciendo genial, ¿eh? Casi que ni parezco yo. Ah, casi. Vamos ahí atrás. Vamos. 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 Esquivamos. Le damos a este señor. Le damos a este señor. Perfecto. Otra vez. Le damos a este. Y limpiamos a este de acá. Perfectísimo. Lo hicimos de película. Literalmente de película. Hola, ¿qué tal? Ve a un albergue. ¿No estás bromeando? Fue ahí donde me detuvieron. No lo entiendes. Anarki sí, pero tú no. Tú no lo entiendes, colega. Uy, afecta que hayamos destrozado a Anarki en el episodio anterior, ¿eh? ¿Quién lo diría? Abrimos. Yo veo que están cerradas las puertas. Pero tienen un sistema, aparentemente. Acá hay alguien más. No puedo hablar con él. A ver, ¿a dónde me puedo meter? Por ahí, a lo mejor. No. ¿Hay que salir simplemente? Bueno, no. No podemos salir tampoco. ¿Qué quieren que...? Ah, ajá, ajá. ¿Qué quieren que rompamos acá? Perfecto, rompemos. Y continuamos con esta historia. Perfecto, ahora sí, reventamos. Aquí estamos. Perfecto. Salimos por acá. Y no veo mucho camino, la verdad. Esto de acá, me imagino que se puede abrir. No. Así que vamos directamente al locker número 2. ¿Me oyes? Uy, hay policías por acá. ¿Tengo que solucionar este problema? Si no le doy a este bastardo lo que quiere, le entregará la cinta a la prensa. La cinta a la prensa. Son todos corruptos, ¿eh? Lo lamento mucho, pero vas a dormir de momento. Le damos. Perfecto. Era el único que había cerca. Y ahora sí que sí, vamos a darle acá. Abrimos. Vamos, 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 vamos. Abrimos. Dejamos abierto. Y bajamos. Hecho. Uy, va. ¿Cinemática? ¿No? Bárbara Gordon. Están hablando de mí, ¿eh? Totalmente fuera del sistema. El sistema no funciona. Están hablando de mí. Bárbara. Espera. Uf, bárbara. Si te conozco, mujer. Eh, creo que se puede acceder ahí, ¿no? Me suelto antes justo a lo mejor. A ver. Ah, es que me va a dejar, ¿no? A ver, es que quiero acceder ahí, pero no parece que se puede... Ah, a lo mejor si hacemos subir el ascensor. A lo mejor así, pero es que no veo forma de hacerlo subir como tal. Esto no se puede acceder. No, es que de verdad, hay unos trofeos acá atrás. Y me dan ganas de sacarme los ojos porque no los puedo agarrar como tal. Oh, no, no se va a poder. Subimos nomás. Ya, más adelante lo buscaré. Ok, por acá podemos utilizar el telegarfio. Perfecto, el garfio teledirigido. A ver, ¿cuántos...? Ah, y están todos armados. Ocho armados. A ver, vamos a hacerlo en sigilo. Bien, bajamos rápido. Eliminación sigilosa. Perfecto. Uno colgado. Perfecto, uno colgado. Hay que tener cuidado, ¿eh? Ahí tenemos para hacer otra eliminación. A ver si llego, a ver si llego. Al cable. Cuidado ahí. A ver si me deja... Bien, llegamos. Me agacho. A ver si viene alguien por acá. No parece ser. No vamos a poder ahí, ¿eh? A lo mejor con... No. Garfio teledirigido. Sí, sí se puede hacer. Fijar y... Disparar. Vamos a flotar. Y nos movemos. Están todos en el suelo. Podemos ponerle a este uno de conmoción. Y movernos de vuelta. Perfecto. Empiezan a dispararse. Están todos confundidos. Ay, no le puedo dar desde ahí. Bomba de humo. Voy a tirar a un perdigón. Ataque de caída. Y vamos a hacerlo así. Liquidamos a uno. Perfecto. Liquidamos a otro. Uno, dos, tres. Hay que subir. Adiós. No me llegó a dar, ¿no? Creo que no. No, no me llegó a dar. Wow. Cuidado que se me ven. Cuidado que se me ven. No, 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 no. Se me ven, se me ven. No. Miércoles que se me ven. ¡Loco! Habrán visto un pequeño corte después de esa primera muerte. Esencialmente porque esta parte está costando un poco más de lo habitual. Así que lo que estoy haciendo simplemente es tratar de hacerlo lo mejor posible. Y en sigilo, claramente. ¿Por qué? Porque como nos ataquen con las armas, estamos literalmente ripped. Porque están súper ope las armas. Así que de momento, vamos a ver. Esperamos. Eliminamos. Inadvertidamente. Perfectísimo. Y a ver. Hay varios enemigos que pueden ser problemáticos acá. Así que nos vamos moviendo. Y tratemos de hacerlo en sigilo. A ver. Acá hay dos. Y eso puede ser un problema. Ahora sí podría estar bien porque no me ven. Está justo dado vuelta. Perfecto. Nos movemos. Que no me lleguen a ver. Porque como me vean, estoy literalmente ripped. Acá tenemos una muy buena. Que es tirarle eso. Y nos movemos. Cuidadito. Están todos mirando para ahí. A este también le podríamos tirar. Perfecto. Que vaya ahí. Todos están. Perfecto. En el suelo. Y están todos mirando para acá. No me conviene. Me le va a jugar, pero no me conviene. Uy. Ahí hay otro más. Explote. Perfecto. Y a ver. Lo ideal sería ver dónde está el resto de enemigos. Allá hay uno, dos. Hay cuatro en total. Solamente veo a tres. Tres. Totalmente no. A ver. Nos movemos. Quiero ver si puedo agarrar a alguno más desprevenido. Es que están todos muy juntos. Voy a ver si puedo tirar acá. Para colgarme. A ver si puedo. Son dos ahí, eh. Son dos ahí. No dejen que les pase esto. A menos que quieran comer filete licuado. Ya les digo. Ese idiota no nos va a hacer perder a otro policía. A ver. Lo quiero muerto. Me quedo ahí. Estaré bien que se mueva un poquito más a cielo líquido. Un poquito más al medio y estamos. Ahí va. Perfecto. Uno inadvertido. Y al otro ya casi lo tenemos. Lo malo es que este me va a ver, ¿no? ¿Quién anda ahí? Me va a ver. Nos movemos. Nos movemos. Y ya casi estaríamos. A ver si esto le da. Nah. Va para ahí arriba. Y esto no le da directamente. Y una patada planeando. Creo que no es buena idea porque aún quedan tres enemigos. Y me pueden liquidar muy fácil. Aunque a este en sí. No. Lo liquidamos. Rápido, rápido. Que no me vean. Ah. No sé por qué no llego. No llego, no llego, no llego. Lo liquidamos en el suelo y nos vamos. No, no, no. Adiós. Nos movemos. Que no me vean, que no me vean. Hay que movernos mucho. Hay que movernos mucho. Ahí va, ahí va. Creo que ya me perdieron. Dos enemigos y dos armados. Vamos. Estaría bien ver si puedo. A ver ahí. Que no me vean. No me ven, no me ven, no me ven. A ver. Nos escondemos. Nos escondemos. Ok. En teoría no me están viendo. El problema es que como yo me mueva estoy literalmente acabado. Porque son dos armas y no voy a poder contra los dos a la vez. Contra uno solo sí. Ahí no me deja. Se mueven. Perfecto. Abrimos. Le tiramos el detonador. Wow. ¿Me vieron? Y ahora sí le doy. Adiós. 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 A este lo liquidamos. Y a este, batarán. Batarán, 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 batarán. Lo liquidamos. Ahí está. Uf. Qué complicada esta parte. Qué complicada esta bendita parte. Uy va. Me vieron, ¿no? Creo que me vieron. Traje negro y alas. Traje negro y alas. ¿Qué dice señora? No son alas. A ver. Nos movemos acá. Acabo de ver que había rejitas. Lástima que no las vi en su momento. Pirateamos. Perfecto. A ver. Seguridad baja. Oficial del Paz. Ok. Nos movemos. Que se encarguen los del SWAT. ¿Y eso? Los del SWAT. Sí, señor. Branden hizo un trato con máscara negra. Intentan matar al... Doble eliminación. Lo lamento mucho, señores. Pero no pueden verme. Nos movemos. Esto está cerrado, ¿eh? O no. No. No está cerrado. Se puede abrir. Cuidado. Cuidado con las ventanas que me pueden ver. Ponemos esto. Pirateamos. Ahora sí. A ver. Justicero legendario. Grado A, ¿eh? Acá no podemos hacer mucho, ¿eh? No. Inicializando. Conectando. No. Acá ya no podemos hacer mucho. Usan un protocolo de seguridad que no conozco. Y las ventanas están blindadas. Hay que entrar por otra parte. Tal vez pueda usar el disruptor del depósito de pruebas. ¿Qué disruptor? Ah, ¿y dónde está? A ver, a ver. El disruptor estará por acá. Abrimos puerta. Uy, va. Hola. Uop. Nos vamos. Y atacamos por la espalda. A ver. Quiero ejecutar a este. Que tiene escudo y puede ser problemático. Y a este también. Perfecto. Muy fácil, ¿eh? Contra dos lo hicimos espectacularmente bien. Alfred, no puedo entrar al depósito de pruebas. Necesito una ruta alternativa. El depósito de pruebas. Según estos planos, linda con el hueco de un viejo montacargas al que podrá acceder desde la enfermería. Podría entrar desde allí. Lo marqué en el mapa. Ok, bajamos. Hecho. En el mapa. No me sirve de nada el mapa. No puedo ver. Qué bien se ve el juego, ¿eh? Espectacular. Vemos. Ya casi estamos, chicos. Ya casi estamos. Uy, acá hay una pinta de que tenemos lucha de jefe. LT y RT. LT y RT. Uf, cuidado. No sé por qué no funciona. Ah. Adelante. Cuidado. A ver. Son varios. No quiero jugármela. Se va uno. Ahí va. A este le quiero dar. No. Hijo de su madre. Me lo llegó a tirar. Adiós. Cuidado ahí. Tiene errores. Sin errores. Perfecto. Y ahí los liquidamos a estos dos. Los vamos dando. Ah, casi. Ahí va uno. Wow. Cuidado. No. No, no, no. Ah. Pero, ¿por qué no le tiro los batis a este? Pero, por favor. Cuidado ahí. Ahí va otro más. Otro más. Ahí. Este tiene el arma. A ver. Le quiero dar. Vamos a darle. Perfecto. Hay que aprovechar. Ah. Casi. Quiero seguir con este. Ah, por favor. Vamos, 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 vamos. Hay que liquidarlo. Uh. Hecho. Y ahora estos. Ah. No puede ser. Vamos ahí. Desactivamos esto. Y en teoría. Ya estamos. ¿No? Criminales. ¿Tienen criminales? Subimos de nivel. Momento. Uf. ¿Cuánta tontería acá? Aumenta. No, no me importa. A esto no lo podemos mejorar. Justo antes del impacto. Ok. Podemos seguir mejorando por este lado. Aumentamos. Y estamos. ¡Eh! ¡Me rompiste el brazo! Dicen que pusieron precio en tu cabeza. Uf. ¿Por dónde se pasa? Por acá. ¿Cómo que friki? A ver, ahí. Pero, por favor. Usamos. Vamos corriendo. Abrimos. A ver. Estamos en el sector de pruebas, ¿eh? En el elevador. Por acá. Por acá. Es muy evidente. Le damos. Y lo reventamos. Vamos, 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 vamos. Dije, vamos, 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 vamos. Perfecto. Ahora sí continuamos. Uy, qué mal el mantenimiento de acá. Ve cómo te cargas averiado. Subimos. Acá también. Wow, no puede ser. No sube más. A ver, hay algo de electricidad. A lo mejor podemos sobrecargar el batarang. Vamos a ver. Subimos por ahí. Se carga. Pero no veo con qué podemos usarlo a esta carga. No, por acá no hay nada. Y acá tampoco. Hay algo que me estoy perdiendo y no sé qué es. Nada. Hay algo que me estoy perdiendo. Ajá, ajá. Esto. Ahora sí, vamos. Subimos. Y estos cables, ¿para qué me sirven? A ver, otra vez modo detective. Ajá, acá está. Es que es cuestión de saber ver el entorno, nada más. Depósito de pruebas. Ahora sí que estamos. Por acá. Hay algo que podemos usar. Acá tenemos. Perfecto. Tomar disruptor. Y a ver, ¿qué podemos hacer con esta cosa? Nuevo juguete para Batty. Ahora debería poder sortear la seguridad de la puerta de los servidores. Excelente. Y acá hay una puerta bloqueada convenientemente para practicar, ¿no? ¡Ah, no! Momento, momento. Ya sé para qué hay que usar la electricidad. A ver, voy a ver si puedo hacerlo desde acá directamente. Vamos a ver. Batarang. Perfecto. Batarang a control remoto. Le damos ahí. Hay que hacer que llegue a esta parte. ¡Ay! No. Eso es muy malo manejándolo. Después de cerca de 40.000 intentos, por fin conseguí que se abra esta cosa. Y tenemos el bendito coleccionable. Por favor, lo difícil que está conseguir todos los coleccionables. Infeccionables, loco. Seguramente habrán visto un corte porque, por favor, lo complicado que fue llegar ahí. Perfecto. Y ahora sí que sí, continuamos normalmente con todo esto. ¡Ay! ¿Por qué se me...? No puedo pasar por ahí, imagino, ¿no? Por ahí tampoco. Nada. Hay que volver. Tengo entendido. Nuevo. Momento, LT. ¡Ah! Tenemos que subir de piso. ¿O hay que bajar? Hay que subir. Momento, momento. Estoy yendo a cualquier lado, ¿no? No había que bajar. Vamos rapidísimo. Vamos rapidísimo. ¡Ay no! ¡Se salió la cosa esta! A ver. El telegarfio está por ahí. Lo agarramos. Y subimos directamente. Vamos por ahí. Y ahora vamos por acá. Perfecto. Y subimos ahí. Hecho. Y ahora en teoría hay que continuar por este nivel para poder abrir las puertas, ¿no? Tengo entendido. Es que acá no hay nada como tal para abrir la puerta. LT. Hay que continuar subiendo. Si entiendo bien, hay que continuar subiendo. ¿Por acá a lo mejor? No, no hay nada ahí. A ver, el juego algunas veces como que flaquea un poco en lo que es la orientación. A ver, ¿podemos continuar subiendo? No, no se puede. Hay que bajar. LT es subir. Tengo que llegar al otro hueco. De punto de pruebas. Tengo que volver a la enfermería. ¿Será que tengo que volver a la enfermería? Bajamos entonces. Dimos la vuelta al vicio. Vamos por acá. Y otra vez nos metemos a la enfermería. Sin problemas. Ahora damos toda la vuelta. Volvemos. Por acá hay algunas cosas. Más que nada, cosas médicas. Es una enfermería. No sé qué esperaban. Y por acá continuamos con la historia. Perfecto. Celdas de aislamiento. Podemos abrirlo. A ver. Le damos. Desactivar. Momento aquí. Uf, ¿cuántos gadgets, eh? Le damos. RT. ¿Por qué no dispara? Desactivar. RT. Ahí está. ¿Es solo el RT? Creo que ya lo desactivamos. Voy a probar. Le dateamos. Ahora sí nos deja. Vamos a ver. Bloqueo. Ahí está. Contraseña aceptada. Perfectísimo. Y ahora sí que sí, a luchar. Uf, un motín. Un bendito motín. Loco. Toca lucirnos frente a la poli. Perfecto. Primera vez que me sale este counter. Vamos a darle ahí. Vamos, otro más. Ahí vamos. Perfecto. ¿Este es Vayne? Vamos ahí. Perfecto. Hay que movernos. Ahí va. Quiero moverla a este. Perfecto. Seguimos ahí. Perfecto. Liquidado uno. Le damos. Ahí hicimos perfecto el counter. Hacemos ahí. Oh, perfecto. La liquidación. Ah, podría haber luchado mucho mejor. Era una triple esquiva ahí. Wow. Wow. Perfecto. Le hicimos genial. Perfecto. Me estoy luciendo, eh. Digan lo que quieran, pero me estoy luciendo. Uf. Vamos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Los liquidamos. Bati, 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 bati. Nos movemos. Y empezamos a... Ay, no. Otro más de estos. Ah, casi me sale. Vamos ahí. Nos movemos. Y seguimos dándole a este porque si no... Vamos ahí. Ay, hermoso. Uh. Hecho. Le damos a este. Ah. Y ahora sí a este. Perfecto. Vamos a darle. Ayudamos, 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 ayudamos. Lo liquidamos. Pero... Lo había liquidado. No vale. A ver. Le damos ahí. Wop, wop, wop. Ah, casi. Vamos ahí. Vamos, vamos. Vamos. Batran, 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 batran. Atraemos a uno. Dije, atraemos a uno. Perfecto. Ah, pero ¿por qué? Hay veces que directamente no hago nada. Le damos. Lo liquidamos, 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 liquidamos. Adiós. Adiós. Y... Copate completado. Listo. Experto en grupo con armas mixtas. ¿Qué cracks? Y ahora me imagino que subimos y ya está, ¿no? Uh. ¿Informan que qué, Bárbara? Ok, por acá es el camino principal. Ah, el motín terminó. No lo pueden creer. ¿Que yo lo hice solo o que soy crack? Soy Batman, por favor. Vamos corriendo. Uy, va. Está muerto. Tiene pulso. Bien, informa. Vamos al hospital general de Ciudad Gótica. Lo haré en cuanto se estabilice. Ya no les importa, ¿se dieron cuenta? Por acá están todos ebrios. Veo botellas de cerveza. ¿Cuánto detalle, por favor? Me está encantando. ¿De qué año es el juego? De verdad. Elevador. Subimos. A ver a dónde nos deja esto. Acceso al sótano. Pasamos. Y en teoría estamos cerquita, ¿no? Podemos pasar por acá. Hay que tirar este disruptor. Eh, vamos ahí. Vamos. ¿Por qué hay veces que no funciona esto? Desactivar. ¿Hay que hacerlo a la vez? No entiendo por qué no funciona. Eh, hay que apuntar con el otro al parecer. No tengo idea. Secuenciador. Pirateamos. A ver. Solo autorizado. Perfecto. Muy sencillito. Y ahora sí que sí. ¿Qué hay por acá? Uy, cinemática. Ese es Bárbara. Como que las voces están muy bajas de golpe, ¿no? Sé que puedes hacer un bypass de la seguridad. Pero tendrás que puentear la internet con los cables exteriores para lograr el acceso remoto. Es inteligente. El conocimiento puede meter a una jovencita problemas. Están debajo del edificio. ¿Qué cosa? Ve hacia los cables. Puedes llegar a ellos por las alcantarillas. Espera. ¿Por qué haces todo esto? Porque puedo. Momento. ¿Me está dando problemas? No es el tema del sonido. Que escucho todo rebajo. No sé por qué. Uy, porque lo prometí. Como que las voces bajaron de golpe, ¿no? Uy, los distrae. Ah, ¿y nos ayuda? Bárbara nos ayuda. La primera interacción de Batman con Bárbara. O sea, para aquellos que sean fieles seguidores de los cómics y todo. De la saga Batman, de la serie Arkham en general. Entenderán por qué es tan importante. Cuidado lo que podemos hacer por acá. ¿Nos dijo la verdad? ¿A la primera? Batman, no, no tiene pistola. Uy, va. Pero esto... A ver. A ver, ¿las inutiliza? Wow, cuidado. Wow. Wow. Le damos a este del escudo. Perfecto. Noqueado. Ah, casi. Vamos, que no le dé el que tiene arma. A ver. ¿Cómo era esto? No me acuerdo si era... Agh. Wow. Cuidado, todos tienen armas, eh. Todos tienen benditas armas. Ese viene por acá. No. Es que no me acuerdo cómo se lo... Es que va a este. Perfecto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 A este lo liquidamos así. Vamos. Ah, casi. Bien. De hecho. Vamos, vamos. Este no. Ah, pero por favor. Estoy contraatacando y a veces no contraataca. Ahí va. Perfecto. A este lo liquidamos. Y a este le esquivamos. No, casi. Perdí el combo. Vamos ahí. Este no. Prefiero el golpe o cuerpo a cuerpo que las balas, la verdad. Le damos. ¿Qué dejamos en el pasado? Nada. Que te reviento, loco. Hecho. Ok. Y ahora sí podemos pasar, ¿no? Tiramos Batarang. ¿Por qué ahora los Batarang no funcionan contra las puertas, loco? Vamos. ¿Qué hay por acá atrás? No hay nada. Entendido. Estamos por acá. Listo. Salimos. Dije, salimos. Ah, está con seguridad. A ver, momento, momento, momento. Secuenciador. Va, secuenciador. Saqueamos. Cerrar y cargar. Hecho. Perfectísimo. Abrimos ahora sí. Por acá no veo a nadie. No. Podemos salir y sin más. Abrimos puerta. Y nos vamos, ¿no? El elevador funciona. Escapamos. Ahora los efectos están muy altos, de verdad. No entiendo qué pasó. A ver, subimos tan tranquilamente con las puertas abiertas, como si nada. No me dejo mover. Aclaro. Vamos a ver. Nos movemos ahora sí. ¡Gordon! De verdad, están muy mal. Voy a volver a hacer esto, más que nada, porque no entiendo por qué de golpe andan tan mal los diálogos. Están bajos, ¿no? Lástima que el audio se escucha tan mal. Momento. Es que me está empezando a molestar. Voy a cambiar la salida de audio, a ver si funciona. Ahora sí, ¿no? Perdido, lo humo. Es que los efectos de sonido están muy altos, de golpe. Voy a bajarles un poco, pero no sé qué pasó. A ver, podemos deshabilitarle las armas. Voy a hacer eso. Acabaré contigo de una vez. Vamos ahí. Y ahora otro más. No, no puedo. A ver, a ver, a ver. Ustedes, lo lamento mucho. Pero no quiero que vengan a molestarme con estas cosas. Vamos ahí. Perfecto. Nos movemos. Liquidamos en el suelo. Uno menos. Movemos ahí. No vas a agarrar nada, lo lamento mucho. Agarramos a este. No, pensé que no estaba golpeando. Nada que ver. Adiós. Liquidamos. Uno menos. Y este también. Adiós. Hecho. Y ahora sí. Con todos en el suelo, avanzamos tan tranquilamente porque somos Batman. Lo estoy gozando como un nena al juego, loco. Ok. Hay que ir por los departamentos. Hecho. Pobre Alfred. Ok, básicamente hay que continuar por acá, pero me parece un excelente punto. Hoy va. Soy Bárbara. Siento piratear tu señal, pero necesito un favor. Se perdieron algunas cajas con prueba. Normal. Bárbara pirateándonos. Nadie aquí parece preocuparse. Te envió las coordenadas GPS de su ubicación. Usa tu disruptor de armamento en las cajas que encuentres, dañará sus circuitos y quedarán inservibles. Normal. Bárbara hackeándonos. ¿Quién lo diría? Al hijo del pingüino. Más misión de secundarias. Ok, me parece un excelente punto para ir dejándolo por el día de hoy, porque ya no sé cuánto tiempo llevamos de episodio, así que nada. Espero que les haya gustado. Like sobre todo esas cosas y nos vemos con próximos episodios de Batman Arkham Origins. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!